¡Tercer round! Distancia con pocos golpes pero certeros y cuando quiere Miramont entrar en el intercambio pues le mete los volados que ya comentamos. Muy bueno. Muy bueno. Tercer capítulo ya, la mitad de esta primera batalla. Parejo. Ahí trataba de contragolpearla, estaba atenta con la mano derecha, Jiménez. Parejo. Está invicta a nivel profesional. Qué buena mano. Utilizando el jab Jiménez, más movimiento ahora. Buena izquierda de Jiménez cuando intentaba entrar Miramont. Ese movimiento de cintura le ha venido muy bien. Genial. Y que da la impresión de que este ritmo de combate parece que le viene mejor a Cristi Jiménez, ¿no? La guerra a veces también le daba espacios como ahora ahí a Ana Miramont. Claro. Terminó el tercero. Cuarto round. Comenzó. De regreso ya para el cuarto capítulo de esta primera batalla del día de hoy. Miramont. Miramont ante Jiménez y se dan con todo. Se dan y no con seco. Bien Miramont en la combinación. Ay, 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 chaval. Buen boleado. Se metieron ahí al pleito de cabina telefónica. Bien. 10 a 9 para Jiménez en el anterior. Decíamos que estaba Miramont quizá algo con esa fuerza contenida. Ahora se fue con todo. Rápidamente castigó fuerte a Cristi Jiménez que tuvo que también apretar el acelerador. Nada más decía el entrenador de Cristi es Oscar Álvarez. Había dicho Jiménez, no, es Oscar Álvarez. Muy bueno. Sí, señor. Muy bueno. Ya le arrancaron con todo y es como si Miramont dijera, bueno, ya los primeros se los entregué. Ahora tengo que salir y arriesgar aún más. Vamos a ver quién es quién. Uy, pero qué bien la está recibiendo con la derecha. Jiménez también que moviendo la cintura, pues esquiva las manos rectas de Miramont. Bien, cosa importante, Miramont ha peleado cuatro rounds en su carrera. Jiménez ya tiene más experiencia en seis rounds. Hay que ver si Miramont no estaba tratando de dosificarse ante esta experiencia nueva que está teniendo el día de hoy. Genial. Uf. Qué volado. Romina el combate. Y va Miramont por ella. No, 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 es una rival que salió a ganarse, pero cara centavito. Excelente. Como le ha beneficiado a Cristi el mover la cintura, ¿eh? Pasa muchos de los mejores impactos de su rival. Ajá. Y salir a boxear un poco más. Quinto round. Comenzó. Quinto capítulo ya el penúltimo de esta pelea. Ahora, a ver, a ver lo que se viene. Y otra vez, Miramont sale al intercambio, pero ahí la está esperando Jiménez también. Mano derecha que conectaba Jiménez. Fava Rodríguez, ¿cómo va la pelea? En el anterior, 10 a 9 para Miramont. Ligeramente mejor las cosas para Ana, que se queja de un golpe en la nuca. Mmm, y ya es la segunda vez que le llama la atención el race. Sí. Ajá. En el penúltimo asalto. Muy bueno. O sea que Miramont, abajo Chava, su tarjeta, tendría prácticamente que noquear para ganar. No, o derribar a su rival, quizá en alguno de estos dos episodios que quedan. Ahí los feroces intercambios desde Lienzo Charro. Qué bien cambió el intercambio Miramont de rectos a volados, porque como está moviendo tanto la cintura a Cristi Jiménez, no le van a llegar los golpes que apunta a la cara. Con los volados conectó bien en ambos lados. Cross derecha. Cross izquierda. El jab, y luego la mano derecha, el 1-2 por parte de Jiménez. 45 segundos restan de este asalto. Sí, mucho más educada, la manera de pelear de parte de Jiménez. Pero entre esa marabunta de golpes, le viene bien la pelea a Miramont. El tema es, como decía María, le decía confianza para batallar, pensando en que por primera vez llegó al asalto número 5 en su carrera. Sí, pero esa explosiva, qué bien con ese volado. Miramont ya hace rato metió un ganchito de mano derecha, que entró también limpio a Cristi Jiménez, que le hemos visto poco trabajar el cuerpo y tampoco los golpes ascendentes, aprovechando que Miramont agacha la cara. Bueno, va a terminar este asalto. Y esto es lo que le gusta a Miramont. La buscaba de nuevo. Sexto round. Comenzó. Con todo, a cerrar bien. Último asalto. Un buen tron. Junto al Chava y a Mariel Espinoza. Les habla Andrés Bermúdez. Y Jiménez sale también a buscarla. En distancia la marcaba con la mano izquierda. Va con el volado derecho a Jiménez. Mmm. Bien. Buen combate. Uy, qué bárbara. Cómo trae todavía aire, Miramont. Esas combinaciones simples de 1-2 y que a veces alterna con el volado en este round, Miramont, le han dado buenos resultados en lo que va del episodio. Muy bueno. Y lo otro es que el fuelle, el tren de batalla no ha respondido en los últimos instantes, ¿no? Ahí Jiménez tiene buen boxeo, mejor técnica, pero hace falta ahí también meter con mucha fuerza en estos últimos instantes. Como ahora. Con cuerdos, se mueve bien, se mueve bonito, se le ve la técnica, pero la explosividad, que el golpe llegue rápido, con potencia, se está llevando el round. Cruz de izquierda. Ay, al cuerpo, dos. En los instantes ha sido Jiménez, pero cuidado, ¿eh? La cintura es nada, ¿eh? La derecha de Miramont. Quedan 40 segundos todavía de este asalto. Es el último de la pelea. A ver, a ver, ay, ay, ay. Muy bien. Sorpresas te da la vida, dijo por ahí Pedro Navaja. Aunque quedan 20, ya está difícil. No, todo puede suceder. Buena guardia. Conectó una y la otra anicó, pero ahora sí entran las dos manos de Miramont. Una decisión unánime para la vencedora de este encuentro. Por decisión unánime. De KTB, Estado de México. ¡Ana Miramont! La victoria es para Ana Miramont.